Hola, Magda, saluden! Saluden! Tío Felipe, Tío Pablo, saluden! ¡Saludos! ¡Felicidades para ti! ¡Felicidades para ti! Van a ser famosos ustedes, van a aparecer en Youtube ¡Buenas, buenas! ¡Saluden! Van a ser famosos Saluda Demian ¡Buenas, Miguel! ¿Cómo estamos? Oiga, Tía Alicia, Martín, Tía Paty, saluden! ¡Van a ser famosos! ¡Capital! ¿Aquí tienes el control? Sí, el tsunami está ahí ¡Me voy a arrancar con comida! ¡No! 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 ¡Me van a morir! ¡Fuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ven a la comida! ¡El volcán explotiva el rector! ¡Ven a la comida! ¡Ven a la comida! ¡Ven a la comida!